Fosa de las Marienas ¿Ese es su hijo? Ah, sí, señor Gran ambinador de la Liga de la Justicia Sí, él solía jugar con un submarino de juguete que le regalé, pero ya no Su papá no puede competir con héroes como Superman No todos los héroes, Usankapa Sí, señor Como nosotros, investigando una llamada de auxilio en el medio del Pacífico Eso es bastante heroico ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Entrada de sonar, señor Imposible, es mar abierto por kilómetros La computadora tiene 15 No, 22 entradas separadas Maniobras evasivas, ahora Capitán, las entradas, han cambiado el rumbo Señor, 37 Ahora, 55 entradas Tenemos que devolver el fuego ¿A qué? No sabemos qué nos persigue Llegando fuerte Impacto en T, menos 15 Parecen como... ¿Como qué? T, menos 10 Como... Personas Prepárense para el impacto ¡Oh! ¡Perdimos propulsión! Sala de máquinas ¡A reporte! ¡Haciendo agua, Capitán! ¡Sala de máquinas! ¡Sala de máquinas! ¡Sala de máquinas! ¡Curra, curra! ¡Puede eso! SOS Este es el SS California Con un SOS de emergencia ¡Nos están atacando! ¡Sólo espero que alguien oiga eso! No, no, no. Liga de la Justicia, el trono de la Atlántida. Laboratorio Star, Metropolis. Habla el coronel Trevor. Enlace con la Liga de la Justicia. No, lo cambiamos la semana pasada. La Liga de la Justicia lo probó. Super 7.